Sí, hoy, como lo hicimos ya todo el año, esta es la decimoquinta capacitación que damos en toda la provincia a bomberos voluntarios y a agentes técnicos del ETAC. Principalmente en esta capacitación damos todo el entorno a lo que es el apoyo aéreo de nuestra provincia. Para recordar que Córdoba es la única provincia que tiene apoyos aéreos, tenemos cuatro aviones hidrantes y cuatro helicópteros y un avión vigía que están a disposición del sistema bomberil de toda la provincia y también de las ETAC. ¿Esta fuerza se encarga de apoyar a los cuarteles de bomberos en caso de siniestro? Sí, 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 todo lo que mencionamos antes, todo el apoyo aéreo que tiene nuestra provincia está a disposición de todos los bomberos voluntarios y ahora los agentes del ETAC que hace un par de años están también apoyando todo lo que son las emergencias de incendios forestales, búsquedos y rescates. Así que, bueno, en esta oportunidad nos tocó acá en Jesús María. Lamentablemente no vamos a poder hacer la práctica porque tenemos dos incendios activos en este momento, uno en Calera y otro en Nicho Cruz, donde tenemos en total tres aviones volando y un helicóptero, pero si no, haríamos la práctica al terminar el teórico acá en la pista, más que todo para que los bomberos aprendan cómo es la carga de los aviones hidrantes, cómo se hace con seguridad, cómo se hace el embarque y desembarque con helicópteros que usamos mucho en los incendios grandes y también en el caso de que una aeronave colapse, le enseñamos a los bomberos cómo rescatar a los pilotos de forma segura y rápida. Veía, por lo que pude salir de la charla, que se los instruye sobre cómo comunicarse un poco con los pilotos. Sí, totalmente. Lo que hacemos énfasis en estas capacitaciones es la comunicación. Tenemos nosotros BHF, comunicación aeronáutica y la seguridad. Los equipos de seguridad, los EPPP, elementos de protección personal de los bomberos, y también la seguridad de nuestros pilotos. En el caso de ellos arriesgan mucho, los pilotos son nuestros ángeles, ¿no? De la Guarda del Cielo siempre tenemos reapuestas de ellos. En lugares muy agreste el apoyo aéreo y, bueno, es bueno también enseñarles a los bomberos qué tienen que hacer en el caso de tener un accidente que ya nos ha pasado en otros incendios donde caiga un avión cerca, el avión o el helicóptero, dónde puede llegar a caer, dónde está nuestro bombero trabajando, qué en la línea de fuego y en el aterrizaje para la carga de agua y despegue. Entonces ahí los instruimos y también para que sean operaciones seguras todas las que realizamos cerca de las aeronaves. Hoy, digo, sé que no hace mucho tiempo que la ETAC funciona, pero ¿el balance positivo ha aportado en esto de la lucha contra el fuego? Sí, yo creo que ha aportado y mucho. El balance es muy positivo. Hoy hay más de mil agentes del ETAC apoyando a los bomberos voluntarios, son reventados, son policías, son agentes técnicos, hacen guardia de 24 horas por 48. Eso quiere decir que tenemos las 24 horas el sistema de la ETAC operativo y también nos colaboran a los bomberos, que bueno, el bombero es voluntario, no recibe remuneración por nada. Asimismo, dejan todo en la cancha, hay que resaltar siempre el trabajo de los bomberos voluntarios de toda la provincia, ¿no? Que aparte somos bien vistos no solamente acá en Córdoba, sino que vamos a los incendios de todo el país, también a otros países. Los bomberos voluntarios han dejado bien escrito en todos los lugares donde hemos ido a quiénes somos los bomberos de Córdoba y hoy con el apoyo de la JETAC, que la mayoría son bomberos voluntarios también, se nota el apoyo que tenemos día a día en las emergencias, ¿no?